Con esto porque vamos a presentar las mejores escenas de una incorporación rutilante Ha grabado dos, las chicas están muy contentas En grabado dos apareció Marco Antonio Caponi ¡Vamos! ¡Bravísimo! Ahí está, eh, mirá Viene de Miami, dejó un tendal de deudas en Miami Típico argentino que iba a comprar a la vera en cuota Dije yo, a la cuota número dos se dejó todo, se vino acá Vamos a ver el tape, las mejores escenas de Marco Antonio Caponi Esperame Pero, pero, pará, 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 en serio, pero, pará ¿Tenés una hora para sacar todas las mierdas de mi casa porque te tiro todo al medio de la calle, ¿me escuchaste? No, pará, tranquiliza, fue un solo un beso, yo te amo a vos, en serio, dale ¿Cómo no tenés cara? No tenés idea de lo que es eso, o sea, no me lo digas nunca más Pero yo soy así, yo soy así, ¿sabés? Es un problema que tengo, es una adicción, si querés hago un tratamiento, por favor, créeme Pero eso compulsivo, me das miedo, vos te pensás que yo creo que esto fue una casualidad, yo sé muy bien quién es esa mina No, no sabés quién es Es la maestra de Martín ¿Qué? ¿Cómo sabés? Me lo dijo una persona a la que le cagaste la vida igual que a mí No te lo puedo creer, Gabriela, te vas a meter en mi vida Yo soy muy bien en decírmelo, eso es lo que se merecen las basuras como vos Ser descubiertos todo el tiempo, no tenés honor, te cagás hasta en tu sobrino, basura Pará, no grites, tranquilízate, a mí lo que me pasa con vos ¿Me digas mal lo que me pasa conmigo? Pará, 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 pará No me escribas, no me llames, no te quiero ver nunca más en mi vida, enténdelo de una vez Pará, tranquilízate, pero, pero, pero No te podés quebrar así delante del pendejo, Pablo Pará de llorar que me vas a hacer llorar a mí, eh Llora, a ver, mejor, descargate Si Martín me dijo que me quiere, ¿entendés? ¿Y no esperabas otra cosa? ¿No sos el papá, acaso? No, no soy el papá ¿Cómo fue? ¿Te lo dijo Loli? Sí, sin anestesia, estaba ahí con Godzer Y me volví loco, me volví loco, se me soltó la cadena, lo hubiera matado, te juro Y ahí a Loli no le quedó otra que contarme ¿Y no pudiste hablar más tranquilo con ella? Más tranquilo no, pero algo, algo hablamos La pudriste, ¿no? No, 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 quedé bastante bien, te juro Vos, mina, ¿sabés dónde está mi hermano? Si vos no lo sabés, que me pregunta, si hace lo que quiere Pero debería estar acá, necesito que me firme unos contratos que necesito Tengo que entregar, por favor Ay, qué lástima, ¿sabés qué vas a hacer con ese contrato? Enrollártelo y sentarte encima Eh, no proyectes conmigo, chinito come chingón Ay, me encanta comer chingón Una buena Pará de llorar, se te hincha la cara, Pablo No puedo, no puedo, yo me separo de Loli Y me quedo sin vida, ¿entendés? Nadie se muere de amor, ¿eh? Yo sí, yo sí me puedo morir de amor Agua y ajo, a guampearse y a joderse, señor Bien que cuando querés hacerte el pirata me llamás para que te preste la pata de palo y el lorito silvestre Así que no llores más, te la aguantás como un hombre ¿Sabés por qué lloro? ¿Sabés por qué lloro? Lloro porque me duele Porque estoy herido, hundido, muerto, de amor Yo a Loli le entregué mi vida y ella me la está devolviendo No, debe ser transitorio, ya vas a ver, va a volver hecho una seda esta mina No, no va a volver, no va a volver, lo tiene decidido Y lo peor de todo Es que si yo me separo de Loli no voy a poder retener a Martí ¡A vos! Marco Antonio Caponi A la RAI directo A la RAI, Marco Antonio Caponi No, no Muy bien, buenas escenas, los felicito con Juan de Maestro Muy bien acá, gustoso de estar compartiendo con ustedes ¿Cómo? Muchas gracias ¿Se acostumbró al éxito de los probados o sorprende día a día la calle, la grabación, todo lo que va sucediendo? No, hay que seguir, hay que seguir, queda la mitad del año Está todo muy bien, por suerte, nos tiene muy contentos porque está bueno hacer un programa en el cual es un éxito a nivel número y también la gente se copa viéndolo, así que hay agua Me río porque la pequeña Lozano pide agua para los graduados Ya va Antonio, ya va Estamos con Pia que está muy emocionada con tu actuación y te quería preguntar algo ¿No es cierto Pia? Yo te quiero preguntar porque estabas hablando acerca del éxito de graduados Pero digo, a mí me gusta saber esta parte del galán cuando sale y el coqueteo con las mujeres Primero, ¿estás en pareja? Estoy en pareja ¿Hace cuánto tiempo? Eliminá la pregunta, lo acabás de arruinar entonces Hace bastante, hace bastante ¿Cómo es lo que pasa con las mujeres? Porque sos un chico buen mozo, las mujeres les gustas como mucho ¿Te gustas? Se ponen como calencho, muy buen mozo ¿Qué te pasó con las mujeres hasta el momento? ¿Alguna fan así como loca? Me da gracia, qué sé yo Porque la gente cuando me conoce a mí automáticamente se le cae a la estantería ¿Por qué? Porque ver el personaje es una cosa y después en la vida uno no sé Sí, pero igual tu personaje tiene algo muy particular Porque si bien él es el cengatusa a todas las chicas, es mentiroso Pero a la mujer como en el fondo le gusta eso Sí, yo me he dado cuenta de eso ¿Te das cuenta que la mujer lo que critica, permanentemente del hombre Es por lo mismo que después lo echa en la casa El personaje de él atrae porque lo buscan, ese tema de la conquista, ese tiro y afloje O sea, la pregunta sería, ¿usted engatuzó a muchas chicas subidas? La pregunta sería, ¿a ustedes les gustan los hombres así? No nos corra, le preguntamos nosotros Estamos hablando de si ese personaje lo ha llevado a la vida real en algún momento Yo creo que en algún momento lo debo haber llevado, ¿no? Sí, sí, ser salamero Todos los hombres somos salamero, en algún punto Mirá, Marco Antonio, hablá por vos Otros en un problema porque acá contarte... Nada que ver, muy agretas Porque es verdad que a las chicas les gusta así, de repente encontrarse con una persona que le encanta conquistar a todos Pero los chicos también están como, vamos, aguante Igual las mujeres siempre quieren a Che Guevara y después lo afeitan Porque tampoco cae en el ser empalagoso, él ya está un poquito distante con el personaje, las tiene como ahí, ¿no? Sí, creo que es un... es medio perverso Siempre ahí con el director, con los directores, con los compañeros Obviamente que le vamos agregando un montanazo de cosas Con Luciano armamos todo el vínculo este que tenemos de nuestro pasado, de nuestra mamita Toda esta cuestión infantil, ¿no? De llevar... Te miras con esa cara de loco, Luciano No sé si me va a comer Igual el vínculo está muy bien logrado porque parecen realmente hermanos y que tienen esa cosa muy parecida en el fondo Es que si no lo armábamos así Es que yo no tengo ojos azules, no tengo rulos, no soy alto, entonces me quedaba esto Me ponía la barbita y trataba de imitarlo a él y de poder complementarnos desde ese lado Y poder armar el vínculo para que se vea que somos hermanos Bueno, y se logró Bueno, buenísimo Bueno, si no se logra y tiene alguna lesión, no tiene nada que ver con eso ¿Sí? Quiero meterle con seco Si usted juega al fútbol y se lesiona, hay su... Genio ¿Le gustó? No tuve ahí No importa Genio es ellos Genio es ellos Genio es ellos Genio es ellos Eh... sí, chicas, ustedes, porque me gusta que son... Las chicas son redes... Somos como Chip and Day Es verdad Lo ven juntas incluso Vero también Lo vemos juntas, lo vemos... Usted haga el análisis de... Y en instantes la preceptora... De todo lo que pasó ayer, bueno, imperdible Ahora necesitamos la preceptora y tal par Luis Alvinoni con nosotros Ahí Seguimos con graduados Perdóneme ¿Qué pasa? No, nos llamó la atención que yo le decía Soy fanática de graduados Fía también dice Y yo también, dijo él Por eso le queríamos preguntar Porque no es normal esto Que los actores sigan la tira Julita Díaz en una... Julita Díaz, perdón Julita Ortega en una entrevista contó Que a cada lugar que va Es impresionante lo que pasa con todos los fanáticos Entonces, ¿qué te pasa a vos con cada uno Cuando te subís un taxi? La mejor anécdota La mejor anécdota La mejor anécdota ¿Qué te pasa a la mejor anécdota? ¿Qué te pasa a la mejor anécdota? Sin escapar Con esto cerramos Con esto cerramos No, no, la verdad que... Es feo porque todo el mundo Me asocia tomando leche O sea que de ahí imagínense Lo que sucedió Te dejo el chiste fácil Pero es lo que pasa, ¿eh? Es lo que pasa Lo dijo solito, ¿eh? Su hijo se metió ahí Pero porque es así el personaje Nada más De hecho, no quiero mezclar las cosas Maestro, ha sido un placer Tenerlo nuevamente con nosotros Felicitaciones por tu papel Y por graduados Ya seguimos un ratito con Albinoni Pero un aplauso Para el señor Marco Antonio Bravo Alias Augusto Y se va a grabar, ¿no? Me voy a grabar Le quiero mandar un beso grande A todo el equipo que trabaja con nosotros Maquillaje, peinado, técnicos Todos, son unos grosos Todos geniales